Hola mis creative bloggers sean bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie caminando por la avenida Libertador de Barquisimeto por allí hay una historia bastante interesante, bastante misteriosa que les quiero compartir lo que ven al fondo es la vía que nos lleva hacia el sector El Jeve, La Ruesga y San Jacinto esas barriadas que están por allí cerca y acá me encuentro justamente en la avenida Andrés Bello esta plaza que están apreciando allí que hicieron en honor a José Gregorio Hernández y por acá nos vamos a ir por esta vía para llevarlos a este recorrido Iniciamos este recorrido por esta parte de la avenida Libertador estamos justamente por acá al lado tenemos la escuela de medicina de acá de la ciudad de Barquisimeto que se encuentra en la avenida Libertador muy cerca de la avenida Andrés Bello noten allí esos vehículos que son vehículos de aquella época de los años 80 por ahí más o menos calculo que son esos y allí tienen el letrero que nos indica dónde nos encontramos actualmente por acá en esta vía no hay mucho que mostrar, no hay tantas cosas tan llamativas sino que es una zona residencial y estamos en la parte de atrás del Hospital Central Antonio María Pineda por acá tenemos a las personas que están siempre en la vía vendiendo algunas cosas para llevar el sustento a sus hogares esta es la vía que nos lleva hacia la avenida Vargas y la redoma del hospital por acá estamos en la entrada hacia la urbanización La Concordia y por acá cerca de La Concordia nos estamos encontrando aquella pasarela que ven allá y si pueden apreciar allí en pantallas tiene unas notas musicales y dice Barquisimeto capital musical de Venezuela vamos a subir esta pasarela para dirigirnos hacia el otro lado porque por allá les voy a mostrar algo bastante curioso y misterioso tiene bastante historia eso allí vamos a ver por acá subiendo esta pasarela y noten que están cayendo algunas gotas porque el cielo se está poniendo oscuro y es que tiene ganas de caer lluvia y noten hacia allá tenemos el oeste de la ciudad y de este lado tenemos el este de la ciudad por allá nos vamos a ir y miren el cielo el cielo está poniéndose las nubes negras y eso quiere decir que va a caer una agüita por acá y por allá vemos los barrios que están alrededor de esta zona y por ahí creo que queda el jeve y seguimos avanzando por acá por esta pasarela vamos a bajar porque nos vamos a dirigir hacia allá vamos a ir hasta allá porque eso tiene algo de misterioso yo he visto eso por allí anteriormente pero no había prestado mucha atención hasta un momento que me acerqué a ver y hay algo por allí que se ve bastante curioso y quiero compartir esa historia con ustedes aunque he leído muy poco en internet pero vamos a ver si encontramos a alguien por aquí a preguntar si hay alguien que nos diga de qué a qué pertenecía o qué función tenía esta caseta que está acá al lado miren ahí tienen una escalera bastante curioso esto tiene bastante tiempo cerrado me dice alguien por allí y bueno vamos a preguntar porque tenemos que conseguir qué es lo que cuál es la función de esto acá en este lugar ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Rosalvo Álvarez Yo tengo una curiosidad yo venía pasando por acá y estoy viendo esa estructura que está ahí y me causó curiosidad ¿Usted me puede decir qué era eso o qué? Esa estructura representa una lo que era antes como un puente era una pasarela pasan desde aquí hacia la rueda sur la entrada de la rueda sur porque antes había muchos accidentes en esta vía la vía Libertador una vía rápida y no existía la pasarela entonces como no existía la pasarela el gobierno habilitó eso que eso de los tiempos de Pérez Jiménez lo habilitó para que la gente transitara por ese túnel hasta la entrada de la rueda sur tiene demasiado años después de crear una pasarela demasiado años inhabilitada Siempre ha permanecido en los últimos 15, 20 años de esa manera cerrada porque construyeron la pasarela y todo esto y hay menos accidentes de tránsito porque la vía está más accesible para el peatón y tomarnos las precauciones y no pasa tanta gente por el túnel sino por la entrada de este pasarela sino por la pasarela aérea que es muy fácil comunicarse con los otros sitios de la acera o los que van por las ruedas si transitaban directamente por el túnel es algo que es histórico aquí en esta avenida Libertador mucha historia tiene ese pasarela son buenas y malas también tiene por qué hay mucha gente lo golpearon y perecieron ahí en esa zona del túnel pero de la entrada porque es una zona que no se podía transitar después de las 5 de la tarde no se podía transitar por ahí se transitaba era hora temprana desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde pero después de las 5 de la tarde es una zona totalmente peligrosa una zona totalmente roja y por eso es que lograron transgarla con la pasarela aérea que crearon perfecto muchísimas gracias amigo a la orden Salvo Álvarez al servicio gracias bueno y como pudieron apreciar allí lo que nos contaba este señor quien mejor que este señor que vive por acá por la zona y tiene conocimiento pleno de lo que estaba funcionando allí o quiere lo que pasaba ya oyeron lo que nos contó en tiempo de Pérez Jiménez es una época donde pasaron muchas cosas según nuestros abuelos quise mostrarle algo allí pero hay una actividad deportiva infantil y no quise meter ese tipo de contenido estoy cuidando mucho el canal porque YouTube ahora está bastante delicado con el tema de protección al niño, niña y adolescente por acá estamos pasando entonces les voy a mostrar cómo se encuentra este Liceo Cotopául así está vean allá de fondo está la fachada y bueno vamos a dirigirnos entonces hacia el otro lado de la autopista o la avenida Libertador allí les dejo otra toma de el Cotopául y por acá nos vamos a acercar será mostrarles un poco de cómo se encuentra el polideportivo Máximo Viloria pero por la zona del estacionamiento me hubiese gustado entrar allí y hacerles algo pero será en otra oportunidad que lo hagamos cuando haya una otra actividad deportiva que no tenga que ver con niños acá estamos llegando a la entrada de el parque Bararida la entrada que está por la avenida Libertador allí tienen la taquilla y por allá podemos ver un poco de lo que es el parque Bararida y allá tenemos esa hermosa iglesia que está ahí la iglesia Nuestra Señora de Coromoto que por acá ha sido colocado algunas cosas nuevas algunos elementos que para darle otra vista a esta iglesia vamos a irnos por acá pasando por debajo de estos árboles que hacen una especie de puentecito se ve bastante agradable y fresco esto por acá vamos a mostrarles la fachada o la parte lateral de esta iglesia allí la tienen se ve bastante hermosa miren estos detalles ahora me encuentro acá en la entrada principal de esta iglesia vean los detalles bastante bonitos las puertas los murales allá arriba vamos a mostrarles el campanario como se ve desde acá desde la entrada principal y por acá les voy a estar dejando la pantalla o la ventana del tercer video del recorrido por acá por la avenida libertador será hasta otra oportunidad que nos encontremos quien sabe dónde les habló víctor báez se me cuidan chao orts un saludo a la ventana un saludo a la ventana muchas gracias Gracias por ver el video.